PINZÓN VULGAR Es un pájaro de unos 15 centímetros de largo que se distribuye por Europa y el norte de África llegando también hasta Asia Central Es una especie parcialmente migratoria y se ha introducido en Nueva Zelanda Su canto es el que se podía escuchar al principio del video y también suele variar según la región Sus crías aprenden de pequeñas en el nido el canto de sus padres Estas aves poseen pico largo y puntiagudo de color grisáceo Las hembras son pardos grisáceos con la parte ventral mucho más clara Sus alas oscuras presentan dos bandas blancas En su cola también presenta dos bandas blancas Los machos son más coloridos ventralmente con un tono rosado que se aclara en la cola Gris azulado en la corona o pileo hasta la nuca y parte posterior del cuello Frente de color negro Sus alas son negruzcas con dos bandas blancas Habitan espacios abiertos también en zonas arboladas y boscosas Se alimentan generalmente de semillas también de granos de cultivo insectos y otros invertebrados Yo a tore Neo Corea como Un petro marios La existencia human sound Vamitanica Vamitanica Los extranjeros ¿Sai lo que está SF Espacios? Vamitanica Vamitanica Los rayos El agro delnio Vamitanica piquita Vamitanica La vacuna No, no, no. No, no.